Antes de empezar, tengo que decirte que este video está siendo patrocinado por CyberGhost VPN, el cual es un servicio de VPN con el cual tienes la posibilidad de encriptar tu información y hacer creer a los sitios donde ingreses que lo haces desde otro país. Por ponerte un ejemplo, yo vivo en Venezuela, pero con esta VPN puedo ingresar a varios sitios como si estuviera en Estados Unidos, España, etc. Tienes una larga lista de países para elegir. Algo que en mi opinión es indispensable, ya que te protege tu información de cualquier tipo de peligro en la red. Y créeme, te lo dice un programador. Y además de esto, a nivel de entretenimiento es muy bueno, ya que te permite entrar, por ejemplo, al catálogo de Netflix Estados Unidos. Que por si no lo sabías, el catálogo de Netflix Estados Unidos es casi el doble de lo que tenemos nosotros en Latinoamérica y Europa. CyberGhost VPN tiene aplicación para Windows, Linux, Mac, Android, iOS, Amazon Fire Stick, consolas de videojuegos y con una sola suscripción. Puedes utilizar esta aplicación en 7 dispositivos simultáneamente. Una aplicación muy recomendada, segura y fácil de utilizar. Tienes el link de CyberGhost VPN en la descripción de este video y si contratas el servicio por este mismo link, te saldrá por un precio inmejorable de menos de 3 dólares al mes. Así que si quieres navegar seguro por la internet o engañar a otros sitios y entrar desde otro país, aprovecha la oferta. A lo largo de la serie de teoría Coraline que hemos realizado en el canal, se han hecho dos videos respectivamente que van de las diferencias que existen entre el libro y la película de Coraline. Las razones por las que quizás en la adaptación cinematográfica se tomaron algunas libertades pueden ser muy variadas, que van desde darle un cierre al argumento principal sin hacerla tan larga, como de intentar llenar los huecos argumentales que puedan llegar a faltar, a ausencia de un narrador que cuente en todo momento lo que ocurre en el entorno de Coraline, tal y como es en el libro. Sin embargo, video tras video se me han creado una ligera sospecha, de ahí mi teoría, de que la adaptación no solamente se encuentra inspirada en el libro, sino que también está inspirada de cierta manera en la historia traumática que inspiró a Neil Gaiman para escribir el libro. Evidencias de esto tenemos muchas, como la misma existencia de Wybie para empezar, ya que Wybie es un niño cuya abuela sale muy poco de casa y su versión de ojos de botón tenía la boca cosida. Similar a como fue contado por el mismo Neil Gaiman, pasó en su historia traumática con la bebé carbonizada, con ojos de botón y boca cosida, que su abuela, que había perdido la cabeza, guardaba en su casa, de la cual no salía casi nunca. Sin embargo, ¿qué pensarías si te dijera que la escena de los niños fantasmas, en parte, también es un ligero guiño a esta historia? Si has leído el libro, que siempre dejo en la descripción, sabrás que en el lugar donde Coraline conoce a los niños fantasmas, es en realidad un lugar muy reducido en donde ella ni siquiera puede acostarse, y que, en sí, los niños nunca revelan su verdadera forma en ese momento. Son apenas luces tenues que están casi totalmente engullidas por la oscuridad dentro de ese espacio. Esta adaptación no concuerda en lo más mínimo con el libro, ya que en la película vemos como en realidad es una habitación espaciosa, llena de papeles viejos y una cama de acero en una esquina. Pero hace unos días, viendo esta escena nuevamente, pude notar algo que no había visto antes y que me hizo ver este punto de otra manera. Y es que la cama de acero en realidad es una cuna para un bebé con uno de los lados abiertos. Y esto se puede ver solo unos instantes al principio, pero una vez lo notas, no dejarás de verla. Esto me hizo recordar automáticamente la entrevista en la que Neil Gaiman contó la historia traumática que lo llevó a escribir el libro de Coraline. Específicamente la parte de Neil junto con sus amigos, entraron en la habitación donde debería dormir la misteriosa niña de la casa. Dentro emanaba un olor muy particular y había ropas de niña esparcidos por el suelo. Sin embargo, se llevaron una sorpresa, ya que se encontraron una cuna y dentro estaba el cadáver de un bebé con botones cosidos en los ojos y la boca cosida. Luego de que la anciana fuese internada en un manicomio, ella suplicaba que le entregaran una muñeca de ojos de botón que estaba en la casa, ya que ella juraba que el alma de su nieta estaba allí. Y dentro de la casa, se rumorea, encontraron notas en donde aparecían los nombres de algunos de los niños que vivían en el pueblo de Hampshire y algunos otros mencionan que encontraron indicios de magia negra o rituales vudú dentro de la casa. Antes de continuar con mi teoría, tengo que decir que la esencia de esta ya fue mencionada anteriormente por otros youtubers, los cuales fueron Bigudion y El Mundo de Soul. Que aunque hayan utilizado otros argumentos para llegar a esta conclusión y quizás sus teorías vayan un poco más allá de mi punto de vista, quisiera aclararlo para evitar cualquier tipo de problema. Y es que, en este sentido, quizás la búsqueda de la bruja era algo similar a la que se rumoreaba en torno a la anciana de Hampshire de la historia de Neil, que decía que ella estaba buscando la forma de recuperar el alma de su nieta, cosa que consiguió encerrándola en una muñeca de ojos de botón, y que la bruja de la película o bien no lo ha conseguido, o necesita mantener los sacrificios, por así decirlo, de los niños, para poder mantener el alma de este supuesto ser amado con ella. En caso de que ya esté esta alma con ella y necesite mantenerla con los sacrificios, podría decir que el alma de esta supuesta persona estaría en la muñeca, si nos apegamos a la historia de Neil Gaiman, ya que esto podría explicar por qué la muñeca tendría el poder de moverse por la casa de forma autónoma, y tendría el poder de comunicarse con la bruja, diciéndole qué le gusta y qué no a la niña que está espiando. Eso también podría haberse simbolizado en el por qué la bruja le da a la muñeca la forma de la niña que espiará, ya que de alguna forma, si tenemos en mente la historia de Neil, este guiño nos indicaría que el alma de esta niña terminará siendo de la muñeca, y también le daría un poco más de sentido a la cita del gato de ella quiere algo que amar, algo que no sea como ella, o tal vez lo único que quiere es algo de comer, dándonos a entender los deseos mezclados de la bruja y el alma dentro de la muñeca. La bruja quiere algo que amar, algo que no sea como ella, y el alma que usa como recipiente a la muñeca quiere algo de comer, pero no literalmente, sino que quiere el alma del niño para poder mantenerse ella allí, y la bruja, en su deseo de querer algo que amar, la ayuda a conseguirlo. Y en caso de que aún no lo haya conseguido, podría explicar ligeramente la razón del por qué sigue buscando constantemente niños para coserle botones en los ojos y encerrarlos en esta habitación, ya que, hablando un poco simbólicamente, ella aún no ha encontrado el alma correcta que llene el espacio que está en esa cuna, lo que explicaría por qué los niños son tan diferentes de estatura, algunos muy altos, otros muy bajos, pero en esta escena en particular, ninguno tiene la forma apropiada, por así decirlo, para poder llenar ese agujero, un espacio que solo puede ser llenado por el alma que ella perdió, y quizás nunca recupere. ¿Tú qué piensas? ¿Habías visto este pequeño detalle de la cuna antes? ¿Te habías planteado que Henry Selick quizás haya inspirado su película un poco en la historia de Neil? Deja las respuestas en los comentarios, estaré leyendo cada uno de ellos. Y hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado y si es así, regálale un like y compártelo con tus amigos. También te invito a suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Y recuerda que en la descripción de este video estará el link de CyberGhost VPN, para que puedas no solo navegar seguro por internet, sino desbloquear el catálogo completo de Netflix, Amazon Prime, etc. y poder acceder a contenido que quizás en tu país no esté disponible con un descuento inmejorable. Aquí Sergiox y sin nada más que decir, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.